Jorge León Montoya se desempeñaba desde hacía 28 años como gerente de TaxCope Bombas. Según las directivas de la empresa, Montoya asumió la dirección de la empresa cuando atravesaba momentos financieros difíciles. Egresado de la Universidad de Medellín con especializaciones en temas cooperativos, también ejerció la docencia en la Universidad Cooperativa de Colombia. Mi papá es una persona que nunca tuvo problemas ni enemigos, trabajó para el pueblo, por los taxistas, fundó una empresa ejemplo acá, fue condecorado varias veces por el Congreso, por las alcaldías, por los consejos. Las autoridades investigan las causas del homicidio que ocurrió a dos cuadras de las oficinas de COPE Bombas. En el hecho también resultó herida una hija de la víctima. En la tarde serán las honras fúnebres. Gracias por ver el video.